Bueno, en este vídeo vamos a ver la finalidad educativa que tuvo el teatro grego. Lo vamos a hacer uniendo un poco la historia con la literatura. Vamos a hablar de este tema en base al fragmento de una novela histórica que justamente habla de este tema. Con lo cual, y ese fragmento nos habla justamente de una de las finalidades que tuvo el teatro en la Antigua Grecia, que era justamente la educación de los habitantes de la polis, la educación en un sentido profundo. Y la educación también tomada como un elemento moralizador de la persona, del habitante de la polis. Con lo cual es un tema sumamente interesante, no voy a hablar específicamente de qué es el teatro y todo lo demás, porque hay muchísima información y muchísimos vídeos que se pueden ver. Y aparte de todas las finalidades que buscaba el teatro en sí mismo, solamente me detengo en esta, esta finalidad educativa, moralizante que tuvo el teatro para la Antigua Grecia. Así que, bueno, en esta suerte de unión entre la historia y la literatura, vamos a ver un poco sobre este tema. Bueno, este relato está tomado del libro de Valerio Máximo Manfredi, que se llama El ejército perdido. Acá está una imagen del libro. Bueno, fue publicado en Buenos Aires por la editorial sudamericana en el año 2011. Y en la página 51 tomo este relato sumamente interesante, ¿no? Manfredi es un arqueólogo muy conocido, que él se ha hecho conocido en realidad por todas las historias noveladas que ha escrito. Y en el caso de este concreto, tiene un valor agregado muy importante. Ahora os voy a contar por qué, ¿no? Bueno, en este libro, el libro se lee de corrido, realmente es tremendamente interesante la historia en sí misma, y aparte como lo cuenta Manfredi y más, es una novela histórica muy muy linda. En este libro está narrado por Avira, ¿no? Avira es la voz que narra la historia, y ella, en esta novela histórica, ella se enamoró de un soldado griego llamado Genofonte. Genofonte sabemos que fue un personaje real, obviamente. Bueno, Genofonte era parte de un poderoso ejército armado por Ciro, que era príncipe del imperio persa, para derrotar a su hermano Artajerges, el emperador, y de esta manera quedarse con el imperio para sí mismo, ¿no? El ejército de Ciro estaba compuesto por decenas de miles de persas, cerca de 100.000 persas había armado Ciro, pero llevaba un contingente de más de 13.000 griegos como sus tropas de élite, ¿no? Unos 13.600 griegos, si mal no recuerdo, como sus tropas de élite. Bueno, el ejército de Ciro fue vencido finalmente en Cunaxa, cerca de Babilonia, pero acá hay un mapa, bueno, acá está la batalla de Cunaxa, bueno, así, muy cerca de Babilonia, pero el contingente griego se mantuvo intacto, de hecho, en realidad, el contingente griego triunfa durante la batalla, a pesar de que el ejército persa de Ciro es derrotado, de hecho, Ciro es asesinado, etcétera, con lo cual el ejército de Ciro se desbanda, y este contingente de 13.000 griegos quedan invictos, pero habiendo sido derrotados, diríamos, ¿no? Y quedan, aparte, en medio de un imperio que él era enemigo y demás, ¿no? Y aparte, como, bueno, habiendo apoyado a una facción rebelde y demás, ¿no? Entonces, al encontrarse solos dentro de un imperio enemigo, bueno, los griegos tuvieron que luchar contra las tropas de Artajerjes, contra los, bueno, ellos van a huir del imperio persa, las tropas de Artajerjes, o sea, del emperador, les tapaban el camino hacia el oeste, con lo cual ellos tuvieron que ir hacia el norte, diríamos, remontar el río e internarse en las montañas, que lo llamaban por Armenia, además, porque era la única vía de escape que tenían, pero, bueno, en ese camino tuvieron que enfrentar no solamente al ejército de Artajerjes, sino enfrentar un montón de tribus rebeldes, semi-dependientes de los persas, que eran los armenios, los carducos, etcétera, que defendían su territorio con una fiereza indescriptible, de hecho los ejércitos persas que se han metido en estos territorios han sido siempre vencidos, con lo cual era considerado un suicidio meterse en esos territorios, ¿no? Con lo cual van a tener que luchar contra los persas, contra los armenios, los carducos, bueno, obviamente contra el clima, contra la naturaleza hostil, etcétera, con lo cual fue verdaderamente una hazaña esta empresa que realizan los persas, bueno, hasta que finalmente llegaron al mar, al Mar Negro, y una vez que ya se encuentran en el mar, se sienten en casa, y eso les permite, obviamente, por medio de un montón de ciudades que hayan sido antiguas colonias griegas, ¿no? Les permite regresar a su territorio, ¿no? Toda esta historia, obviamente, que es una historia real, de hecho, quien la escribe es Genofonte, que fue un ciudadano ateniense, que él fue parte de esta expedición, y él escribe el relato de lo que fue la expedición o el diario de la expedición en un escrito que se llama Anábasis, ¿no? La Anábasis de Genofonte, bueno, se la puede conocer en cualquier lado, ha sido publicado por distintas editoriales y demás, con lo cual es un libro sumamente conocido, no necesita demasiada explicación, ¿no? Genofonte fue parte, entonces, de esta expedición y en base a este diario de batalla o diario del ejército, Valerio Massimo Manfredi escribe esta novela que les había mostrado antes, El ejército perdido, ¿no? De hecho, Valerio Massimo Manfredi, como arqueólogo, tiene un valor muy especial, su novela, porque como arqueólogo, él hace, él hizo el recorrido con un especialista británico, él hizo el recorrido por toda la ruta que se cree que siguió este ejército griego, con lo cual él conoció de primera mano probablemente todos los lugares por los cuales, todos los picos de las montañas, los pasos montañosos y todo lo demás, todos los lugares por los cuales transcurrieron o por los cuales pasaron este contingente o este ejército griego, ¿no? Con lo cual la descripción que él hace en su novela realmente es muy precisa, muy rica, es casi como ver las fotos del lugar, digamos, ¿no? Porque él lo conoció perfectamente este lugar y lo recorrió haciendo el recorrido que probablemente o que muy seguramente hicieron los griegos, ¿no? Así que, bueno, tiene un valor muy especial la novela porque él conoció de primera mano estos lugares junto con otros especialistas, arqueólogos y demás, ¿no? Y en esta obra de Manfredi hay un fragmento sumamente interesante que habla justamente de esto del teatro, diríamos, ¿no? Les recuerdo entonces, Avira era una mujer siria que había conocido, se había enamorado de Genofonte y ella lo acompaña a lo largo de toda su peripecia que hace Genofonte y el ejército y ella es la que va contando un poco la historia, ¿no? Lo que pasa a estos griegos y ella dice en un momento determinado, dice lo siguiente Geno, o sea, Genofonte, me habló de unos lugares llamados teatros en los que la gente permanece sentada durante horas o días enteros mirando a otros hombres que actúan como si fuesen personajes desaparecidos hace siglos representando de modo ficticio sus aventuras y vicisitudes con tal realismo que uno parece estar viéndolos y la gente se emociona increíblemente lloran y ríen se indignan y gritan de ira y de entusiasmo en resumen, es como si vivieran otras vidas que de lo contrario no habrían tenido nunca ocasión de experimentar pueden vivir una distinta cada día o incluso más y esto es algo verdaderamente maravilloso cuando un hombre nacido en una de las aldeas del Cinturón las aldeas del Cinturón eran estas aldeas de las cuales era originaria Avira que eran unas aldeas muy pobres, muy sencillas en Siria bueno, cuando un hombre nacido en una de las aldeas del Cinturón tiene ocasión de enfrentarse a monstruos luchar contra engaños y sortilegios enamorarse de mujeres tan bellas que le hagan perder la cabeza tomar comidas y bebidas de aromas desconocidos y de efectos impensables aquí todos llevan la misma vida siempre con la misma gente los mismos olores y la misma comida siempre y acá viene lo interesante mirando cómo se desarrollan esas historias ante sus propios ojos el que asiste a la representación inevitablemente toma parte a favor de los buenos y en contra de los malos a favor de los oprimidos y en contra de los opresores a favor de quienes han sufrido una injusticia y en contra de quienes la han infligido y así se vuelven mejores de lo que son y se avergüenzan de cometer las acciones malvadas que han visto en el lugar que llaman teatro claro, los griegos no eran ningunos estúpidos en realidad ellos sabían perfectamente bien de que había elecciones de vida conductas, etcétera que hacían que el hombre fuese mejor o que actuase de acuerdo a su naturaleza y que había otras elecciones o formas de vida que hacían que el hombre se degradara como persona basta leer la ética noicómaco por ejemplo escrita por Aristóteles poco tiempo después de la anábasis de Genofonte en la ética noicómaco Aristóteles hace unos razonamientos sumamente finos tremendamente elaborados diríamos respecto de qué es lo que hace feliz al hombre qué es lo que realiza plenamente al hombre y demás con lo cual ellos tienen un sentido muy preciso de lo que era la naturaleza humana y de qué cosas son las que realmente el hombre debe buscar en el sentido de que perfeccionan justamente su propia naturaleza así que para los griegos el teatro no solamente era claro, ellos no tenían una educación obligatoria como podemos tenerlo hoy entonces para ellos era muy importante que los habitantes de una polis pudiesen concurrir al teatro y poder ser educados por medio del teatro educados en muchos sentidos obviamente porque el teatro cumplía distintas finalidades pero una de ellas era esta una especie de educación moral le llamaríamos hoy una educación ética en el sentido de que por medio del teatro se le enseñaba a la persona qué era lo correcto qué era justo qué era bueno y cuáles eran las acciones que una determinada cultura o la cultura griega o las ciudades griegas o los habitantes de la antigua Grecia consideraban como nocivas antisociales indignas para el ser humano así que bueno una de las finalidades entonces que tuvo el teatro griego fue esta la de educar a la población que bueno pareciera al menos o esto es una opinión mía pareciera al menos que es una función que hoy en día ha perdido el teatro contemporáneo bueno espero que les haya gustado el fragmento la novela realmente es muy interesante así que se las recomiendo y acá les dejo algunos otros videos que les pueden llegar a interesar para que bueno sigan conociendo otros contenidos del canal nos vemos en la próxima gracias 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 ¡Gracias!